Para algunos, un tirano sanguinario, mientras otros lo consideran un líder revolucionario. De hecho, muchos cubanos en la isla públicamente dicen que su muerte se siente como si les hubiera muerto un padre. Rogelio Morataglia ha estado en La Habana durante todo el día y nos tiene alguna de esas reacciones. Rogelio. Sí, José, estamos viviendo un episodio histórico al iniciar las honras fúnebres a Fidel Castro y hemos tenido la oportunidad de tener contacto con el pueblo cubano. Fidel Castro es una figura mundial que divide opiniones, pero aquí por lo menos es un informe de profundo dolor por su pérdida. Bueno, es algo muy triste para todos los cubanos en general. Creo que los cubanos están en el mundo entero, tienen que saberlo. Ese fue el hombre que nos formó, el hombre que nos dio un camino, nos dio una guía. Y bueno, aquí estamos riniendo el tributo que realmente merece. Muchos se refieren a él como un segundo padre. ¿Qué opina de eso? Realmente sí, es la realidad de la vida. Crecimos con esta educación. Somos hombres de bien con esta educación. Y bueno, vamos a seguir así a lo largo de los años que nos quedan. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está una de las impresiones que podemos recoger aquí. Vamos a ver si podemos hablar con alguna mujer que nos quiera dar su punto de vista acerca de Fidel Castro. Esta señorita con estas fotografías de Fidel Castro, ¿es usted? Sí, soy yo cuando tenía 12 años que gracias a él tuvimos la oportunidad de presentar una obra de ballet por todo el país. Y realmente fue el mejor año de mi vida hasta el momento porque he tenido la oportunidad de tener al comandante cerca. ¿Cómo le recuerda a usted a Fidel Castro? Bueno, realmente Fidel es Cuba. Es el padre que no ha tenido. Y realmente está muy dolorida. ¿Usted también está entre las personas que le consideran como un segundo padre a Fidel Castro? Sí, Fidel es todo. Es el Dios en la tierra. Quisiera preguntarle, señorita, si es tan amable, ¿cuáles son sus sentimientos? Mis sentimientos son profundos, ya que gracias a esta revolución salvaron a mi hijo y a muchos más. ¿Cómo salvaron a su hijo? En un hospital en maternidad que fue prematuro. Y gracias a Fidel y a la revolución lo salvaron. Con una vacuna que cuesta millones en otro país. A mi hijo se la pusieron. Y gracias a Fidel y a Raúl y a toda la revolución, mis hijos hoy tienen cuatro años de vida. Pues sí, José, ahí tienes estas expresiones de dolor de parte del pueblo cubano. Continúan todavía llegando muchos a manifestar su respeto a Fidel Castro. Mañana este homenaje continuará hasta el mediodía y después a las siete de la noche comienza una ceremonia en la que participarán los jefes de Estado, entre ellos los que tú ya mencionabas. Pero esta, sin duda, para el pueblo cubano es una larga noche, una dolorosa noche. José. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete.